Y también, aparte del récord panamericano, estaría pasando el récord de Junior. Que está en 118 kilogramos. 121. Miren, la misma técnica que aplicó su hermana. Llegan, cierran los ojos, respiran profundamente, se calman, visualizan y vienen con el movimiento. Por el récord panamericano, Neisy D'Homéz Barrera, en su tercer intento. Y... ¡Lo consigue! ¡Lo consigue! Neisy D'Homéz Barrera, rompe el récord panamericano y se lleva la medalla de oro en la modalidad del arranque. Miren, no se imaginan, yo no soy ecuatoriana, pero la emoción que yo siento con la participación de esta atleta es increíble. No solamente vino a mejorar su marca, vino a conquistar el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Su puesto, porque ella está peleando y está compitiendo con su compañera Tamara Salazar, que se ubica de cuarta posición en el ranking olímpico con una marca de 265. Ella vino aquí a mostrarle a todo el país entero que ese puesto debería ser para ella. ¡Ojo! Aquí va a demostrar que tiene las condiciones para ir junto con su compañera al campeonato mundial. Y allí es donde se va a definir quién de las dos es la mejor. Pero imagínense ustedes la muestra que nos regaló esta mujer. Un ejemplo... ...declara campeona absoluta de la división 81 kilogramos, Aneisy D'Homéz de Ecuador. 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 Gracias.